Siempre quise ayudarle a la comunidad, ahora me desempeño como trabajadora social y jefe de recurso humano de Forranger desde hace 15 años. Soy voluntaria de Agos hace aproximadamente 5 años porque es mi vocación y es una de mis pasiones y me gusta contribuir al desarrollo social. Yo soy voluntaria, hazlo tú también.